Hoy voy a contarte el significado de esta obra. Entrando un poco al terreno personal, esto es una obra que me hace recordar quién soy y quién he sido. Me recuerda que como personas tenemos días buenos y días no tan buenos. Momentos de claridad y de oscuridad. Nuestros más y nuestros menos. Estos últimos meses he acumulado muchas preguntas en mi cabeza. ¿Gustaré? ¿No gustaré? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué quiero? Dudas que, más allá de ser resueltas, no me dejaban ver más allá. Y como seres humanos, es normal tener dudas. Como persona joven es estar en constante evolución. Y suponen un avance interior. Pero todos tenemos nuestros miedos. Los mismos que nos hacen recluirnos. Por falta de confianza o por muchos otros motivos. Pero todo puede trabajarse. Y de la oscuridad y negatividad, se puede salir. Todo ello coincidió con un libro que empecé a leer en ese momento. Ichigo Ichie. Un término japonés que vendría a significar El momento que estás viviendo ahora es único. No se volverá a repetir jamás. Así que aprovechalo. En este libro se mencionan los términos Kaika y Mankai. Kaika, cuando las flores de los cerezos empiezan a brotar. Y Mankai, cuando llegan a su punto máximo de abertura. En la cultura japonesa, este hecho se compara con la forma en la que una persona florece. Y conecta consigo misma encontrando su yo más profundo. Así que, resumidamente, mi obra se basa en todo eso.